Bí bomba, bomba Bí bomba, bomba Bí bomba, bomba Bí bomba, bomba Luka n'a yo be la gila ou Yeswesi a bobi n'ayoyan Israele bomba mi wabi Balama Sili maeleo Oyo souka ba securité Banganga kisi ba kosa ye Oyo souka ba securité Banganga kisi ba kosa ye Yeswesi a bobi n'ayoyan Israele bomba mi wabi Balama Sili maeleo Yeswesi a bobi n'ayoyan Israele bomba mi wabi Israele bomba mi wabi Balama Sili maeleo Music Yambala Oyo L'opposition va s'échanger en soumission Batoyo batelé melakiyo Bakoyakofu ka manama kolonayo L'obali sou soufa Aya ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video